¿Cómo evitar las lesiones por presión? Y es que es cierto, o sea, si tenemos ciertas medidas que podemos plantearnos y que obviamente que en esta charla también se los vamos a mostrar, podemos prevenir estas lesiones que son tan angustiantes para los cuidadores y que pueden generar, pues, un motivo de estrés y de mucha dificultad en las familias que tienen las lesiones. Tienen a cargo pacientes o adultos mayores con dismovilidad, ¿no? Entonces, la idea es eso, poder ayudarlos a manejar este tipo de lesiones y sobre todo prevenirlas, ¿no? Entonces, ¿qué son las lesiones por presión? La lesión por presión va a ser aquella lesión en la piel o en el tejido subyacente de origen isquémico, es decir, que no vamos a tener una irrigación adecuada, va a generarse una necrosis en este tejido por el daño tisular debido a la presión, al rozamiento o fricción prolongada de la piel entre una prominencia y un plano duro. Es decir, por ejemplo, en aquellos puntos donde vamos a ver una superficie ósea y contra la superficie ósea de la sillita, de la cama, de nuestro paciente, ¿no? Entonces, vemos que este tipo de lesiones en nuestra área que es la parte de geriatría se constituyen un problema de salud constante, ¿no? Y que últimamente nos sirve como parámetro inclusive para saber cómo está el cuidado de nuestro adulto mayor en las diferentes, digamos, estancias, ¿no? Entonces, vemos que esto, como les digo, es un problema frecuente en nuestros pacientes adultos mayores y lo vemos en muchos pacientes con dismovilidad mayores de los 78 años, ¿no? La prevalencia en los hospitales suele alcanzar inclusive el 7,87%, y en la atención primaria, en la comunidad, lo vemos que se encuentra en un 0,44%, ¿no? Es decir, en sitios donde nuestros pacientes se encuentran con mayor dismovilidad o se encuentran hospitalizados o en tratamiento, pues, obviamente el porcentaje se va a incrementar, ¿no? También es muy frecuente observarlos en las residencias, en casas de reposo, en centros de larga estancia, ¿no? Llegando inclusive a un 20,4%. Entonces, existe el problema. Se presentan en nuestros pacientes adultos mayores y la idea, pues, es no ser ajenos a ellos y poder ayudar de alguna manera a que puedan ser tratados oportunamente, ¿no? Los pacientes con lesiones por presión, nuestro país, pues, no está ajeno a eso, lo vamos a encontrar en los diferentes estudios, al igual que en estudios a nivel mundial también, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a ser que afecte la integridad de la piel en nuestro paciente adulto mayor? Si bien es cierto, van a presentarse cambios debido al proceso de envejecimiento, no como es la disminución de esa capita subcutánea que sirve de amortiguamiento frente a golpes, frente a traumatismos, en, digamos, en el cuidado, en la calidad de nuestra piel, ese adelgazamiento aunado a que nuestro paciente en condiciones de dismovilidad, de encamamiento, pues, va a tener puntos donde pueda presentar mayor fricción, mayor ciseñamiento, presión, humedad, porque puede estar expuesto al sudor, a, si nuestro paciente, pues, presenta incontinencia urinaria, incontinencia fecal, la piel puede estar expuesta a estas sustancias que son irritantes para el tejido de nuestro paciente. En los casos, por ejemplo, de las zonas donde hay mayor calor, resequedad, también puede causar lesión, fisuras a nivel de la piel, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología, estos puntos que van a llevar, o digamos, a los que está expuesto nuestro paciente con dismovilidad, como son la presión, la fricción, el ciseñamiento, la exposición a esta humedad debido a la incontinencia, si esto lo juntamos con la serie de comorbilidades que pueda presentar nuestro adulto, sobre todo las que están asociados a su estado nutricional, pues, las lesiones por presión van a ser muy frecuentes. ¿Qué nos puede, y por qué la nutrición? Porque la malnutrición en nuestro paciente puede llevarle a hipoalbuminemia, existe una pobre ingesta proteica, lo cual va a llevar a una pérdida de peso, digamos, un poco más acelerada, ¿no? De tal manera de que vamos a ir perdiendo ese tejido que les digo que es muy importante para proporcionarnos ese amortiguamiento, esa capacidad un poco de disminuir la lesión isquémica que se va a producir en el tejido de la piel en nuestro paciente adulto, ¿no? Tenemos condiciones como la anemia, como la deshidratación, como la fiebre o pacientes que presentan hipotensión, por ejemplo, donde puede estar afectada la irrigación de estos tejidos, ¿no? O patologías como son la diabetes, las enfermedades vasculares, ¿no? O si es que está nuestro paciente con algún proceso secular debido a una fractura de cadera y se encuentra dismovilizado en camita, todas estas condiciones se van a ir unificando, ¿no? Y potenciando el riesgo de que podamos presentar lesiones por presión. Entonces, la idea es esta, ¿no? Si bien sabemos que todas estas comorbilidades en nuestro paciente adulto mayor pueden generar un proceso inflamatorio y un aumento en lo que es esa, digamos, pérdida de masa muscular, la pérdida de tejido subcutáneo, ¿no? Podemos tener ciertas medidas para, digamos, mejorar el estado de nuestro paciente de tal manera que disminuye el riesgo de presentar estas lesiones. En, digamos, en el área de salud surgen entonces una serie de escalas que nos van a permitir a nosotros evaluar durante la hospitalización o durante una estancia prolongada o, digamos, en casita, no poder evaluar las características también cómo se encuentra nuestro paciente y que nos van a permitir visualizar las condiciones y en qué riesgo se encuentra nuestro paciente de presentar estas lesiones por presión, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es esta escala que les estoy mostrando acá, donde, por ejemplo, vamos a evaluar cómo está la sensación de dolor, la sensibilidad de nuestro paciente, el grado de humedad que pueda presentar debido, como les comentaba, a si nuestro paciente tiene incontinencia urinaria, tiene incontinencia fecal, ¿no? La actividad, la movilidad que tiene este paciente en su día a día, qué tanto los familiares lo movilizan, nuestro paciente, qué tanto se puede movilizar en camita, qué tanto puede realizar, ¿no? Un giro, un incorporarse en la cama, ¿no? La nutrición también, cómo está su alimentación, digamos, las condiciones de fricción o de roce que podamos encontrar en la posición en la que él se encuentra, ¿no? De tal forma que vamos a tener estas distintas puntuaciones, las cuales, si, por ejemplo, encontramos una puntuación menor de 12, me van ya indicando que nuestro paciente se encuentra en un alto riesgo de presentar lesiones por presión, ¿no? Y si esto, pues, va elevándose, pues, nos indica que nuestro paciente disminuye su riesgo, ¿no? Entonces, son escalas que nos van a ayudar y que nos pueden, de alguna forma, pues, ayudarnos en la monitorización para evitar que se presenten estas lesiones en nuestro paciente de orto mayor con dismovilidad. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de las lesiones por presión? Vamos a ver todas aquellas donde nosotros tengamos, ¿no?, esa prominencia ósea que sobre la superficie de la camita o la superficie de la sillita en la posición que se encuentra nuestro paciente va a generar puntos de presión constante, permanente, donde la irrigación va a ir disminuyendo y se puede producir lesiones debido a la isquemia de ese tejido, ¿no?, a la poca irrigación que va a recibir ese tejido y la disminución en el aporte nutricional que mantiene en vital este tejido y, por lo tanto, pues, vamos a presentar la lesión por presión. Y estos son los puntos, ¿no? Estamos viendo ahí a nivel de la cabecita, en la zona del occipital, ¿no?, a nivel de la zona central, de los sacra, de los taloncitos, o si tenemos a nuestro paciente de costado, ¿no?, a nivel de los maleolos, los, ¿no?, en la parte de los tobillos, los talones, la parte de las rodillas, ¿no?, o si está boca abajo nuestro paciente también, ¿no?, los puntos de presión que puedan presentarse, los codos, las rodillas, ¿no?, el pulpejo de los deditos, ¿no? Entonces, la idea es que podamos, si sabemos que son puntos de presión donde pueden presentarse estas zonas, mejor dicho, estas lesiones, tengamos la precaución de día a día revisar a nuestro paciente. No es solamente cuando lo estamos bañando, sino día a día hay que estar revisando cómo están las características de la piel, cómo se encuentra, que no veamos una zona de enrojecimiento, de eritema, que me vayan ya indicando que ahí se va a presentar una úlcera y que si se desarrolla, va a ser, pues, un problema para sus cuidados, va a ser incluso un problema económico, obviamente, para la familia, porque el hecho de contar con recursos para la curación de esa lesión cuya cicatrización no es inmediata, es muchas veces prolongada, pues, va a afectar, en este caso, al familiar, ¿no? Entonces, la idea es identificar para tanto, obviamente, evitarnos todas esas dificultades, brindar también una mejor calidad en nuestro paciente, ¿no?, que se encuentre en estas condiciones. Entonces, es importante, sí, es cierto, la movilización, pero necesitamos también hacer la evaluación médica de nuestro paciente, porque hemos visto, pues, que toda, se va a presentar una serie de comorbilidades que necesitan ser evaluadas y dentro de ellas, pues, poder ser identificadas para optimizar los cuidados en nuestro paciente, para optimizar la irrigación del tejido, para optimizar, por ejemplo, si tenemos nuestro paciente con insuficiencia cardíaca o con un problema renal, con edemas, ¿no?, donde la piel, inclusive, se hace mucho más frágil, ¿no?, o como les mencionaba, el riesgo nutricional, poder identificar la severidad de su cuadro, para tomar las medidas necesarias y optimizar los cuidados que van a tener, ¿no? La movilización, como les decía, es importante, ¿no? O sea, a veces el paciente puede presentar una lesión por presión y los familiares, pues, están muy preocupados, doctora, pero mire, ya le puse esta crema, ya le puse este partecito, pero mire, las lesiones no mejoran, están empeorando y a veces una de las cosas que no toman en cuenta, pues, es la movilización del paciente, ¿no? Y que debe ser siquiera en un rango de una, dos horas, ¿no? Nosotros, normalmente, cuando estamos sentados, no estamos totalmente inmóviles por un tiempo prolongado, ¿no?, de si sentimos alguna molestia, alguna dificultad, ¿no?, nos movemos a un lado, nos movemos a otro lado cada 15 minutos, cada 10 minutos, pero en nuestro paciente que tiene esta condición de dismovilidad, pues, hay que ayudarlo, ¿no?, a que sienta un mayor confort y no esté por tiempos tan prolongados, produciéndose esa presión entre la superficie ósea y la superficie de la camita, del sillón, donde va a generarse, pues, una lesión, ¿no? Entonces, es importante la movilización constante. Nos pueden ayudar, sí, algunos dispositivos como son los colchones o estas superficies, ¿no?, que ayudan de alguna forma a que estos puntos de contacto vayan variando, pero no solo es eso, ¿no?, necesitamos que también lo complementemos con la movilización, mejor dicho, estos aditamentos son complementos, pero lo principal es la movilización que hagamos con nuestro paciente durante el día, ¿no? La alimentación, como les mencionaba, es uno de los pilares para el cuidado, para la prevención de las lesiones por presión, ¿no? Una mejor ingesa de nutrientes, de proteínas, de calorías, va a permitir tener esta piel lo más íntegra posible y, inclusive, si tenemos una lesión que se está iniciando, la recuperación de esta lesión, pues, va a ser mucho más óptima si mi paciente está bien nutrido, ¿no?, o al menos empezamos a darle los aditamentos o los suplementos necesarios que me pueden ayudar a potenciar el efecto que vamos a tener con las curaciones que día a día se van a realizar cuando ya se presenta esta lesión, ¿no? Entonces, la nutrición es muy importante para la recuperación de estas lesiones por presión y también para la prevención. La higiene, como les decía, es importante que la piel se encuentre libre de, digamos, sustancias irritantes para la epidermis, para este tejido, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, a veces nos dicen, no, doctora, mire, yo dejo a mi paciente en la noche bien cambiadito y cuando regreso, este, ya lo levanto en la mañana, pues, ya veo que la piel está enrojecida, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Si nuestro paciente, por ejemplo, presenta una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal y usa sus pañalitos, el estar en contacto con esas, digamos, con la orina, con las heces, va a macerar la piel, la va a lesionar mucho más, la va a irritar y va a condicionar que adicional a los puntos de presión, más estas sustancias irritantes, pues, se las cere y se inicie una lesión por presión, ¿no? Entonces, la idea es que retiremos lo mejor posible este tipo de sustancias, ¿no? Con agüita tibia, con jabón para minimizar la irritación. A veces nos dicen, doctora, pero ¿y si le paso solo un pañito húmedo o algo? No para retirar, pues, estas, digamos, sustancias, pero a veces pueden estas contar con, digamos, perfumes que contengan alcohol y que a la larga, pues, van a resecar un poco más la piel, van a, y de tal manera que la resequedad me aumenta el riesgo de lesiones por presión, ¿no? Entonces, es importante mejor hacerlo con la limpieza como se indica acá, ¿no? Con agüita tibia y jabón para minimizar la irritación de la piel. Luego que hacemos esto, es importante mantener la piel hidratada. Como les decía, la resequedad va a disminuir, digamos, la integridad de la piel, ¿no? Se pueden presentar fisuras, la irrigación también no es la adecuada en esa zona. Entonces, una hidratación, digamos, constante, día a día, en nuestro paciente adulto mayor, pues, es importante, ¿no? Evitemos, entonces, las lesiones por presión, tengamos a nuestro adulto en las mejores condiciones, para optimizar, ¿no?, sus cuidados y que esto no se convierta, pues, en un dolor de cabeza para los familiares, ¿no? Porque es difícil, como les decía, la cicatrización o la curación. Bien, entonces, me interesan mucho las preguntas porque sé que eso es el motivo de estas charlas, que ustedes puedan plantear las diferentes preguntas para poderles apoyar y darles la solución o orientarlos en este cuadro, ¿no?, tan frecuente. Bien, a ver, Carlito, no sé si por ahí se han contactado. No, me deseamos, mi estimada Mari, gracias, más bien siempre escucharte es un placer. Y hoy día, pues, tenemos un tema que a nadie le gusta llegar, definitivamente. Todos tratamos en la medida de posibilidades, justamente, de que nuestro adulto mayor, de que tenga su calidad de vida, que se movilice, pero es cierto, a veces es difícil. Yo te he escuchado tu charla, pero de verdad que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, y te hago una pregunta que es clásica, a veces, mientras vas viéndolo en una pregunta del público, pues, los jabones, todo eso, que primeramente, básicamente es agua y jabón, nada más, lo único que necesitamos para proteger nuestra piel. Pero a veces el cariño es tan grande que compramos, que necesitamos un jabón potente para poder lavar bien, ahí va a pasar, parece que algún bichito se le meta. Compran jabones antibacteriales, que existen varias marcas en el mercado, o sea, son jabones antibacteriales, matan las bacterias, así lo venden. ¿Esto es una buena opción o no? No, realmente lo que se pide son el jabón, digamos, más sencillito, más neutro, con menos aditamentos, con menos perfumes, con menos cosas, para que no causen una reacción alérgica, para que no afecten la flora, inclusive que tenemos a nivel de la pielcita, de nuestro paciente, no causen mayor resequedad, ¿no? Entonces es importante utilizar jabones suaves con un pH neutro, ¿no? Ahora es mucho más fácil conseguir con esa especificación en las farmacias, ¿no? Pero también podemos encontrar los jaboncitos de avena o de glicerina, que son un poquito más suaves, ¿no? Nada de que tengan, como les menciono, antibacterianos, o con muchos perfumes también, ¿no? Que a veces pueden ser muy ricos, pero hay algunos pacientes que son alérgicos y que pueden generar mayores reacciones, ¿no? A la piel. Ok. Y, Mari, ¿cómo se llama? El agua oxigenada. Mucha gente dice, esta herida está fea, para que cure más rápido agua oxigenada, yodo, este, sangre de grado, este, ¿qué más tengo? Este, todas las cosas de todos los colores que he visto ahí en las heridas. ¿Hay una? Sí, exactamente, ¿no? Por eso es que dentro de las recomendaciones, una de las cosas que planteamos siempre es la evaluación médica para poder tener las sugerencias más adecuadas, ¿no? O sea, muchas veces podemos, en nuestro afán de tenerlo, pues, lo más aséptico posible, ¿no? Les ponemos todas estas sustancias, pero que van a ser agresivas para ese tejido nuevo que se está formando, que se está granulando, que está ayudándonos a cicatrizar, a cerrar esa heridita. Podemos lesionar más y complicar más la herida. Inclusive, estas sustancias se ha visto que pueden ser tóxicas para nuestro paciente porque se pueden absorber a través de la herida y pueden, en lugar de generarle un beneficio, generarle más daño, ¿no? Y, obviamente, que no. Hemos visto que como son lesiones crónicas, o sea, que hay que manejarlas por largo tiempo, estar expuestos a estas sustancias no van a beneficiar, ¿no? Sí, también, sí, también se retiró, oye, no, o sea, la idea ahorita, obviamente, que, como le digo, dentro de la evaluación médica se van a plantear, de acuerdo a la profundidad, a la gravedad de la lesión por presión, cuál es lo más adecuado para el cuidado de esa herida, ¿no? Y, Mari, muchas veces nuestros pacientes usan pañales y, de todos modos, por más que el pañal absorba un poco, siempre hay humedad en los pacientes. Entonces, muchos usamos secantes, como, por ejemplo, acá en Perú se conoce como el chuño, que es la harina de papa, otros usan maicena, e increíble maicena, pues, a veces talco, ¿no? También, que es este tipo de maicena. ¿Ayuda estas sustancias, ayuda el talco, el chuño a prevenir las lesiones por presión? Sí, qué buena pregunta, porque casi es lo más frecuente que a veces vamos a revisar a nuestro paciente y le encontramos, pues, ahí todo él, ¿no? En, ¿cómo se dice? Listo para, como un empanizadito ahí todo lleno de maicena y chuño, ¿no? Pero lo que va a causar es mayor sequedad de la piel en nuestro adulto mayor y eso puede, como les decía, la sequedad, ¿no? Aumentar el riesgo de fisuras, de lesiones en la piel. Lo otro que también puede aumentar el riesgo de micosis, y sobre todo cuando usamos maicena, chuño, ¿no? Que también, obviamente, pues, que son complicaciones que no nos van a ayudar en el cuidado de la piel y que pueden empeorar su cuadro, ¿no? Entonces, de preferencia, no. Como les decía, si queremos retirar los restos de orina de heces, agüita tibia, jaboncito, secar, ¿no? Suavemente, sin friccionar la piel, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y el cambio oportuno del pañalito, ¿no? Para evitar que esté en contacto con estas superficies constantemente, ¿no? Correcto, estoy de acuerdo contigo. Y es importante, pues, como tú bien has dicho, además, la movilización y la buena nutrición del paciente que va a ayudar bastante. Y yo te pregunto esto porque casi siempre, cuando comienza a salir la, 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 la escala, la gente lo conoce mayormente como escara o lesiones por presión, dice, doctor, pero dígame qué crema compro, dígame qué crema, no importa que sea cara, yo compro la crema y compran una crema carísima, pero se olvidan de moverlo. ¿Va a servir esta crema si es que no lo mueven al paciente? Bueno, no, igual, ¿no? Como se ha estado, este, indicando, la idea es que todo en conjunto, todas las medidas en conjunto nos van a ayudar para prevenir estas lesiones, ¿no? Y dentro de ellas, obviamente, tenemos que hidratar la piel, pero la movilización es importantísima. Es como le decía, a veces, ¿no? Estamos más preocupados por, doctora, pero mire, que esta crema, que esto, ah, ¿no? Uno y otro y no funciona, pero el factor importante que es la dismovilidad en nuestro paciente y que, obviamente, que por esa condición él no puede movilizarse y disminuir esos puntos de presión, no lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que movilizarlo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, dejamos esas pautas de una o dos horas porque entendemos, obviamente, que el familiar, pues, está también en una u otra cosa, pero si lo podemos mover constantemente, mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Perfecto, muy bien. Y ahora te hago una pregunta. Si un paciente, y esta sí es difícil, si un paciente ya está desarrollando úlceras por presión o escaras, ¿necesito comprarle cama clínica? ¿O una cama normal? ¿Puede continuar en su cama normal? No sé. Claro, lo que nos favorece de alguna forma la camita clínica es que vamos a poder movilizarlo con más facilidad, ¿no? O sea, nos va a permitir que podamos cambiar los puntos de presión que va a tener nuestro paciente. O sea, que no sea constantemente solo en el sacro o en la cabecita, ¿no? Si es que está constantemente, lo vamos a poder incorporar, lo vamos a poder colocar lado a lado, ayuda, ¿no? Como les decía, igualmente en el tema de los colchones, ¿no? Ayuda, ¿no? Ayuda. Obviamente que lo importante es que el familiar pueda movilizarlo adecuadamente al paciente, pero se puede complementar con algunos de estos aditamentos, ¿no? Ok, perfecto. Y yo siempre digo que al final también la cama clínica lo que ayuda es que a veces es un poquito más alta como para no sacrificar la columna del cuidador que está ahí, ¿no? Sí, porque de verdad a veces sufren mucho. O sea, por ejemplo, si está el paciente muy elevada la cabecita, pues la presión va a ser mucho mayor en la zona sacra, ¿no? Pero con la cama clínica, por ejemplo, yo puedo bajar un poco el respaldar, ¿no? De nuestro paciente y va a disminuir la presión hacia ese punto y entonces puedo ir yo haciendo esas modificaciones, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Igualmente cuando recibe su dietita y todo nuestro paciente. Entonces, eso nos va a facilitar porque a veces, obviamente que, como tú dices, la espalda también del cuidador es importante, ¿no? para que pueda hacernos los cuidados respectivos, ¿no? Que si se lesiona también vamos a tener. Y preguntas puntuales que quizás valga la pena redundar. Es, ¿sirve el rodete? ¿Sirve el llamado picarón? ¿Esos anillos para prevenir las escaras o para tratarlas, en todo caso, las lesiones por presión? En todos los, digamos, tanto en estudios inclusive hemos estado encontrando ya se ha quitado eso dentro de las medidas de prevención de lesiones por presión. Porque al contrario pueden aumentar más el calor y la zona de presión justo donde no queremos que se produzca, ¿no? Como es la zona sacra, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, inclusive esas, este, la lanita, ¿no? De correrito y todo porque se puede generar la famosísima piel de cordero. ¿Quién es la piel de cordero? Porque produce, pues, mayor calor y eso, pues, va a afectar la, digamos, la calidad en la piel de nuestro paciente adulto mayor y el riesgo de lesiones aumenta, ¿no? Entonces, no, no se está, no está recomendado, ¿no? La idea es que sea más bien algo más, por ejemplo, ¿no? Como los geles, que pueden ayudar un poquito a bajar esa, la temperatura de las zonas donde se presentan los puntos de presión, ¿no? Entonces, dejemos a las ovejas tranquilas, no le quiten la piel a los corderos, que no va a ayudar a revenir, creemos muchos pacientes que tienen la manta de cordero y no lo movilizan. Yo le digo, la única piel de cordero que sirve es si me pone un cordero vivo y el cordero está que me lo mueve al paciente, pero muerto, la piel ahí no mueve, no sirve. Exacto, y como le decía, lo otro también es la parte nutricional, ¿no? Y en eso sí, siempre vamos a incidir porque la nutrición es un pilar importante para el cuidado de las lesiones por presión, es muy muy importante, ¿no? Perfecto, Mari, entonces, ya este, ¿cómo se llama? Ya hemos dado una idea general para todos nuestros amigos de media y de cómo debe prevenirse, porque esto de verdad es mucho mejor prevenirlo que tratarlo. Las lesiones por presión, que la gente mayormente conoce como escaras, de lejos es mucho más fácil prevenirlo. Tus palabras de cierre, mi estimada Mari. Nada, saber que este tipo de patologías, así como lo estamos mencionando, se pueden prevenir y se puede dar el cuidado y mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor, que es lo que buscamos con estas charlas, ¿no? Poderlos apoyar en esa parte y nada, nada, esperar que sea lo más útil para ellos. Gracias a nuestros amigos de Medi que nos acompañan todas las noches, gracias a Gladys, gracias a Luis Alejandro, de verdad, y a todos ustedes, si les ha parecido importante esta información no se olviden que queda grabada en nuestra red de Facebook, en nuestra red de YouTube para que puedan verla y compartirla para todos ustedes y como siempre los miércoles en la noche tenemos nuestra charla de Medi con todos ustedes, con los mejores profesionales para poder enseñarles y poder darles una buena atención como ustedes se merecen, así que un abrazo, muy buenas noches, muchas gracias Mari, te pasaste excelente gracias, nos vemos, cuida.